Cuando escuches en el viento mi nombre Y cuando vayas al mar Las olas te harán acordarte de los momentos más felices Estoy escribiéndote palabras al ritmo de mi corazón Palabras que no pueden reflejar tu inmensidad Estoy regalándote palabras de amor Que matan mi voluntad Conseguí asimilar que si fue realidad el día en que En tan solo un momento mis sentimientos en tu alma secuestraste Tienes mi corazón, yo a tu cuerpo adicción Y el amor que te tengo es fuerte Y por él lucharé, sé que así lograré Que solo nos separe la muerte En tan solo un momento te explicaré lo que siento Una gran satisfacción, baby un lindo sentimiento La princesa de mis ojos, la de mi cuento de hadas Reina de mi corazón, en mi mente estás casmada Le diste sentido otra vez a mi oscura vida Con tan solo un suspiro me llenaste de alegría Me enseñaste a luchar y siempre mantenerme firme Afrontar mis problemas y a nunca jamás rendirme Cada segundo que pasa te valoro mucho más Sé que es un poco difícil lidiar contra la maldad Jamás podrán separarnos, esto es lo que hizo el destino Estar juntos para siempre es nuestro único camino Yo soy solo para ti, porque tú eres mi cura Quiero verte contenta y repetir cada locura Siempre me llenas de vida y de fuertes emociones Yo ya le pagué la deuda a este par de corazón Conseguí asimilar que si fue realidad el día en que En tan solo un momento mis sentimientos En tu alma secuestraste Tienes mi corazón, yo a tu cuerpo adicción Y el amor que te tengo es fuerte Y por él lucharé, sé que así lograré Que solo nos separe la muerte Retomo este sendero de sentimientos en letras Contigo de inspiración, veo cerca nuestra meta Amarnos toda la vida a pesar de lo que pase En este juego de póker tenemos los cuatro oasis Aunque a veces mi actitud no sea la más correcta Te pido mil disculpas, no me gusta verte arrecha Me encanta esa sonrisa, siempre ilumina mis ojos Y lo que más me fascina es ver ese lindo sonrojo Cuando te digo te amo susurrándote al oído Cuando siento que lo malo de mi vida se ha ido Junto a ti no existen perros, mucho menos desesperos Tú unir de rapero y no puedes ser más sincero La brisa del mar tu foto y el corazón en la mano Satisfecho de lo hecho porque nada fue en vano Pues el corazón que ama ese nunca se envenena De mi ser y de mi vida nena tú eres el emblema Conseguí asimilar que si fue realidad el día en que En tan solo un momento mis sentimientos En tu alma secuestraste Tienes mi corazón, yo a tu cuerpo adicción Y el amor que te tengo es fuerte Y por él lucharé, sé que así lograré Que solo nos separe la muerte Perdóname, yo sé que he cometido mis errores Que me he equivocado y te he ofendido en muchas ocasiones Que la confianza se gana con acciones hoy en día Y que basta con una sola pa' perder la ley de vida Ven acércate, quiero contarte mi sueño Ven, quiero decirte que al perderte tengo miedo Pues eres la persona que ha llenado este vacío En la lista de cupido tu nombre está junto al mío Conseguí asimilar que si fue realidad el día en que En tan solo un momento mis sentimientos En tu alma secuestraste Tienes mi corazón, yo a tu cuerpo adicción Y el amor que te tengo es fuerte Y por él lucharé, sé que así lograré Que solo nos separe la muerte Conseguí asimilar que si fue realidad el día en que En tan solo un momento mis sentimientos En tu alma secuestraste Tienes mi corazón, yo a tu cuerpo adicción Y el amor que te tengo es fuerte Y por él lucharé, sé que así lograré Que solo nos separe la muerte Conseguí asimilar que si fue realidad el día en que En tan solo un momento mis sentimientos En tu alma secuestraste Tienes mi corazón, yo a tu cuerpo adicción Y el amor que te tengo es fuerte Y por él lucharé, sé que así lograré Que solo nos separe la muerte 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 Que solo nos separe la muerte